Iberoamericano, por supuesto, también nos contó sus proyectos. ¿Cómo fue la experiencia de los premios platinos? Gabás, recién llegado. Sí, bueno, divertido, está muy bien eso. Es la cuarta edición y está bien porque sirve para que se vaya afianzando el cine latinoamericano. De todas maneras, si pensáramos que solo con eso se va a lograr, sería muy soberbio de nuestra parte. Como siempre, el cine necesita el apoyo de las instituciones gubernamentales. Y en ese caso presentaron Destino Improcedente, ¿no? No, Despido Procedente. Despido Procedente. No, pero fuera del festival. La película se estrenó allá en Madrid y ahora se va a estrenar acá, pero con el título más adecuado a la Argentina, que es Retiro Voluntario. ¿Qué me adelantás de la trama? Es una comedia, pero bueno, que habla de cosas que estamos viviendo todos, todo el tiempo. Desde hace bastante, que va más allá además de la coyuntura, sino de cómo está armado el sistema individualista para perjudicar al laburante. Es una película muy actual. Sí, sí, pero es muy divertida.